A lo largo de estos años, la reducción del gasto público, los ajustes que se han aplicado en Castilla y León a estos servicios han sido menores que en la media de las comunidades autónomas y nuestro criterio ha sido siempre no afectar al núcleo esencial de los mismos. Algunos otros datos pueden ilustrar esta prioridad. Castilla y León es la quinta comunidad en la que menos se ha reducido el presupuesto sanitario entre 2010 y 2013 y es la tercera de régimen común con mayor dotación por habitante en esta materia. Son datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. El gasto por alumno en nuestros centros públicos de enseñanza no universitaria es un 13% superior a la media nacional, por lo que Castilla y León es la cuarta entre las comunidades de régimen general en esta clasificación. Son datos del sistema estatal de indicadores de la educación. Nuestro gasto por habitante en servicios sociales es superior a la media nacional porque dedicamos a los mismos un mayor porcentaje del PIB. En el último año ha aumentado el peso de los servicios sociales en el gasto total de la comunidad hasta situarse un punto por encima de la media de España. Son datos del reciente informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. Por otra parte, esta prioridad que otorgamos a los servicios públicos fundamentales viene, además, completada por la expresa voluntad de adaptarlos a un territorio y a una población como los de Castilla y León y, en particular, a nuestro medio rural. La capilaridad de nuestra atención primaria de salud es superior a la de cualquier otra comunidad. 172 zonas básicas de salud rurales que cuentan con su correspondiente centro de salud y todas ellas con atención continuada de 24 horas. Una atención continuada en el medio rural cubierta cada noche en Castilla y León por 742 profesionales de los que 271 son médicos, 235 son profesionales de enfermería y 236 están vinculados al transporte sanitario. Más de 3.600 consultorios locales explican por qué en nuestro medio rural trabaja el 68% de todos los médicos de atención primaria de la comunidad. Funcionan 695 centros educativos en el medio rural de Castilla y León, el 92% de los cuales son públicos. Entre ellos se encuentran más de dos tercios de todos los centros de infantil y primaria de la comunidad, que es lo que está permitiendo la continuidad de las unidades con sólo cuatro alumnos. Y también se encuentran más de la mitad de todos nuestros centros de secundaria y bachillerato. Debe recordar esta Cámara que, pese a que la legislación básica educativa establece la necesidad de impartir en centros específicos integrados toda la educación secundaria obligatoria, hemos adoptado decisiones precisas para racionalizar el cumplimiento de esta obligación legal. En relación con el sistema de servicios sociales, en el medio rural se ubican casi dos tercios de los centros de acción social y de las plazas residenciales para personas mayores. Una proporción que aumenta hasta el 75% en el caso de plazas con financiación pública, tanto residenciales como de centros de día. Por otra parte, para garantizar la accesibilidad a estos servicios, supone también adaptar a los mismos nuestro servicio de transporte público, que hoy alcanza en Castilla y León a más de 5.500 núcleos de población, en buena medida gracias a ese modelo de éxito que es el transporte a la demanda. Este atiende a un total de 3.555 localidades, de las que más de 1.400 no tenían con anterioridad al mismo servicio de transporte. Para garantizar la máxima eficiencia del mismo, estamos impulsando tres iniciativas. Una, promover el transporte a la demanda frente a las rutas de transporte convencional. Dos, priorizar las rutas que atienden a servicios esenciales. Y tres, extender el uso compartido del transporte escolar según la experiencia piloto que ya hemos iniciado en algunas zonas. Desde esta misma perspectiva, la Junta se compromete a seguir colaborando con la Administración del Estado para garantizar la disponibilidad de un servicio público de transporte en las localidades afectadas por la reciente reordenación de los servicios ferroviarios, ofreciendo alternativas de transporte por carretera. Un planteamiento que se completa con el anuncio realizado por la Ministra de Fomento de su intención de implantar un modelo de transporte a la demanda en la gestión de esos servicios ferroviarios. Por último, otro ejemplo de accesibilidad en el medio rural es el que representa nuestro plan de banda ancha que ha culminado la universalización de este servicio a través de la utilización de las diferentes tecnologías, adelantando en un año los plazos de la Agenda Digital Europea con una inversión de la Junta de 43 millones de euros. Gracias por ver el video.